Este es el primer recopilatorio de los juegos tapados de Family Game y o Nintendones. Vamos a ver muchísimos juegos desconocidos, poco populares y bien distintos, seguro algunos se llevan. Y este video es posible gracias a los Patreons, a los miembros del canal y a los que me apoyan por estos medios. Tomando uno o dos elementos RPG, Kickmaster es un plataformero de acción en el cual los malvados secuazos de Belsed asesinan a los reyes, secuestran a la princesa y hieren de muerte a nuestro hermano. Este, en su lecho de muerte, nos dice Solo con tus grandes habilidades de pateo podemos ganar. No se diga más, a patearles el trasero a todos. La presentación me hizo acordar a las cutscenes de Ninja Gaiden, uno de los juegos que más me costó terminar al cual le hice una review en este canal hace tiempo. Después de eso, si antes de comenzar el juego vamos a opciones y presionamos la sección demo de patadas tenemos un tutorial donde vemos que no era joda lo que le dijo el hermano antes de morir porque tenemos 10 técnicas distintas de patadas según el nivel que tengamos y eso es uno de los componentes RPG del asunto, subir de nivel. El otro es que cada voz que venzamos nos dará un ítem de magia que podremos usar más adelante cuando nos haga falta seleccionándolo desde nuestro inventario, mientras más poderoso sea, más MP consume. También se pueden encontrar esos ítems mágicos ocultos dentro del nivel. Pero en ningún momento se lo siente como un RPG tradicional, sino más bien como un plataformero de acción con esos detalles como pasaba con Castlevania, que dicho sea el paso, entre nivel y nivel, vemos al personaje principal caminar por el mapa y es inevitable pensar en Castlevania. La música es muy buena, muy energética, te despierta cualquier muerto y es uno de los puntos más altos del título. Tiene un buen control, es rápido, tiene buena duración y es un gran título de Taito que no fue tan popular. Otro juego que no se vio mucho por estos lados fue Isolate Warrior con unos gráficos increíbles para Family. Podíamos atravesar los niveles corriendo, volando y hasta en una motocicleta para conseguir destruir a los alienígenas, llegar hasta los bosses y hacerlos explotar. Los diseños de los bosses son desagradablemente maravillosos y muy variados entre sí. Tiene cutscenes entre nivel y nivel que te van contando la historia y es uno de esos juegos adictivos. No solo por querer saber cómo sigue, sino que tiene lo que digo que tiene que tener todo juego. Ser simple y divertido. Te engancha de sobra para querer seguir jugando. No importa si lo terminaste más de una vez, sigue funcionando porque es entretenido porque está bien hecho. Contrario a lo que muchos pueden pensar, los juegos simples en muchísimos casos son los más complicados de hacer y los que más pulido tienen. No es un título particularmente difícil, pero tampoco se lo siente un paseo, tiene un desafío moderado. Tenemos ítems que vamos agarrando para simplificar un poco el asunto y ponerle más variedad, desde algún escudo hasta distintos tipos de disparos. Eso sí, la música, si bien no es mala y está bastante bien, en varios momentos se la siente muy alejada de los niveles, no tanto por el ritmo y tiempo, sino por el tipo de melodías, que comunican otro tipo de sentimientos. Dan ganas de escucharla fuera del juego sin la excesiva cantidad de sonidos de disparos y proyectiles encima. Si te gusta este tipo de contenido, me ayudaría mucho que te suscribas y que activen la campanita, así YouTube te avisa cuando saco un video nuevo. Porque si no, me tapan entre muchos videos que no tienen nada que ver con el contenido que hago y es un caos. Y después dicen, ah, no sabía que había subido video nuevo, ¿viste? Y porque no estás suscrito y porque no activás la campanita y entonces... Ahora sí, continuamos. Gracias. Gunsmoke es un shoot'em up creado por Capcom en el que podemos morir de un solo balazo. Con una perspectiva aérea le damos al botón B para disparar en diagonal izquierda y al A para diagonal derecha. Si apretamos ambos, disparamos al centro. Es bastante simple, pero está bien ejecutado. Podemos comprar diferentes armas, algunas disparan una serie de balas como la escopeta, otra una sucesión más rápida como la ametralladora y así con el resto. Tenemos una cantidad de munición limitada que se va adquiriendo a medida que matamos enemigos. La estrategia con las armas proviene del concepto único de que si morimos mientras usamos cierta arma, perdemos esa pero nos quedamos con todas las que no estaban equipadas. También podemos encontrar caballos que nos permiten una mejor capacidad de movimiento y absorben un par de disparos antes de morir. Nadie piensa en esos pobres caballitos. Son carne de cañón. El juego tiene 6 niveles, solo se te puede hacer corto si lo jugaste previamente. Sos bueno y rápido de reflejos, porque si no tiene una duración bastante justa. Para completar el nivel tenemos que conseguir el poster de Se Busca, que se puede encontrar en el nivel o comprarlo con una buena cantidad de dinero. Hay un boss por cada etapa, hay ninjas, indios y hasta un loco llamado Fatman Joe que nos arroja bombas. La música no está mal, pero es de la época donde todos eran pitíos muy agudos y chillones, y si bien varía de nivel a nivel, te quema la mente bastante rápido. Es un lindo juego simple para jugar más de una vez, ya que cada vez se va volviendo más corto para volverlo a jugar, pero cada partida es distinta por la experiencia adquirida, lo que lo vuelve más entretenido. Otro juego que merecía más atención es The Guardian Legend. Este título mezcla dos tipos de género, y por más distintos que sean, los mixea de una manera disfrutable. Por un lado somos una nave, tipo shooter vertical, y por el otro nos desplazamos en una aventura entre habitaciones, tipo The Legend of Zelda. La historia es bastante simple. El planeta Nahu es una amenaza para la Tierra y somos los encargados de destruir ese planeta y todos los alienígenas. Lo que la vuelve más rica es encontrar notas en algunas pequeñas habitaciones donde nos cuentan el pasado del planeta Nahu y algunos detalles que nos ayudarán en el siguiente nivel. Con gráficos bien definidos y coloridos, tiene un diseño de monstruos basados en criaturas marinas bastante particular. Nos encontraremos con monstruos tipo tiburones, cangrejos de cinco ojos y hasta langostas, entre muchos otros enemigos. Inicialmente los niveles de vuelo ofrecen muchos objetos repetidos, pero luego se va ampliando la variedad. Caminamos por Nahu a través de todas las habitaciones en busca de armas, derrotamos a los enemigos y abrimos los pasillos para luchar contra los bosses. A veces nos encontramos con una habitación con un miniboss contra el que se puede luchar, que es lo que evita que se vuelvan las cosas aburridas. Tenemos muchos tipos de armas distintas para ir recolectando y se pueden cambiar en cualquier momento para usarlas. Se puede levelear el arma y también potenciar la salud. Quizás inicialmente empieza bastante fácil, pero pasando la mitad del juego en adelante se empieza a poner más difícil de lo normal. Es un título muy particular que se disfruta mucho porque no deja de sorprender en muchas características, sobre todo lo avanzado y pulido que estaba para la época. Uno de esos juegos donde tenés que enterarte probando qué tenés que hacer es Euphoria. Pese a que tiene un diseño general bastante amistoso, entre tierno y cómico, me recuerda a Metroid en la cantidad de cosas que hay que descubrir, hacer, vueltas por dar, recolectar, usar y demás. Lo interesante es que podemos seleccionar entre 4 personajes, según la habilidad que nos convenga usar, para continuar con el nivel. Tenemos una buena cantidad de ítems y hasta llaves. Los diseños de nivel a simple vista parecen bastante sonsos, pero a medida que vamos avanzando nos damos cuenta que son un poco más complejos. Hay voces que también tienen un diseño simil manga cómico ochentoso. Mientras aprendamos a usar el mapa y los ítems, de a poco le agarramos la mano. Es el tipo de título que está listo para ser prejuzgado porque desde su estética a primera vista se presta para eso, pero se aleja bastante de un plataformero convencional, volviéndose una especie de metroidvania. Y si bien parece pesado andar cambiando entre personajes según convenga, nos acostumbramos rápido y nos ayuda a no perder tan seguido. El desafío es encontrar el camino y si sos completista, los secretos por descubrir. Carnov es una especie de plataformero run and gun en el que con un botón saltamos y con el otro escupimos fuego. A medida que avanzamos adquirimos más bolas de fuego, hasta un máximo de escupir tres en un momento dado. Vamos recolectando elementos que se muestran en la parte inferior de la pantalla. Algunos ítems solo se pueden obtener teniendo otros elementos, como los que están demasiado arriba, que necesitan la escalera o las botas de salto para obtenerlos. Los objetos invisibles necesitan una máscara para conseguirlos. Luego hay unos íconos con una K que recolectando cierta cantidad nos da una vida extra. Lo que destaca a este juego del resto son sus potenciadores. Le dan mucha variedad entre poder usar bombas, escaleras, botas para saltar más alto, máscaras, alas y demás. La música es genial, pero se repite mucho y vas a soñar con ella. Tiene una variedad de enemigos increíble, voces interesantes, buen diseño de nivel y lindas sorpresas. Faxanadoo es un RPG de acción de ese tipo de juegos grandes y llenos de acción. La historia es amplia, tiene muchos personajes y solo contarles la premisa llevaría más que un rato. Y simplificárselas haría que suene algo bastante trillado como que tenemos que derrocar al villano maligno para salvar al mundo. Que es realmente así, pero mucho más complejo. Tiene una jugabilidad y sobre todo controles muy innovadores para la época, como mantener el botón B y hacia arriba para realizar un ataque mágico o el B y hacia abajo para usar un ítem que sostenemos. Pausa y select para ir al menú de ítems. Y un montón de cuestiones que parecen sonsas hoy, pero combinadas. Y en ese entonces era un combo armonioso, muy intuitivo y cómodo. Los gráficos son dignos. El problema es la gama de colores. Demasiado marrón. Todo muy apagado. Pero en general, considerando los tiempos, está bien, aunque podría haber estado mejor. Hay gran variedad de armas, ítems, armaduras y combinaciones. Tiene música humilde, pero en cantidad variada, reconocible y muy digna. Es un juego que empieza fácil y se pone moderadamente difícil. Nos ofrece horas de duración hasta terminarlo. Otro juego tapado por los más populares fue Solstice. Una aventura llena de puzzles inolvidable. La princesa Elanor fue secuestrada por el malvado Morbius. Y el hechicero Shaddaks debe atravesar el castillo de Morbius para rescatarla. La esencia de este título son los puzzles que encontraremos mientras exploramos las muchísimas habitaciones del castillo. Los puzzles implican el uso de bloques para llegar a lugares altos, cruzar huecos llenos de púas e incluso dejarlos caer sobre los monstruos y luego saltar sobre ellos para poder cruzar. Los bloques son vitales para nuestra victoria. Cada habitación es una sola pantalla con una o más salidas. Las habitaciones pueden variar desde no tener nada en absoluto hasta un puzzle complejo de resolver. Como el castillo es muy grande, es importante dibujar un mapa mientras jugamos. Las habitaciones están formadas por cuadrados, por lo que una hoja cuadriculada andaría bastante bien. No manejamos armas, pero hay varios ítems que nos ayudarán, como pociones de invencibilidad o para congelar el tiempo. Es un gran juego muy divertido. Sua Master es un plataformero de acción medieval con lindos desafíos. Las batallas son muy interesantes, ya que debemos esperar el momento para atacar. Pero antes de llegar a estas peleas, primero debemos combatir contra lobos y murciélagos o cualquier otra criatura nocturna que se cruce. Tiene un sistema de experiencia, aunque no se siente que sirva realmente. Destaco la inteligencia artificial enemiga de este juego, ya que a veces los enemigos también parecen esperar su momento para lanzar un buen ataque. Tiene un soundtrack humilde, con un par de melodías destacables, los gráficos están muy bien. Pero lo mejor que tiene son los fondos, que son increíbles y mejoran a medida que vamos avanzando. Es muy parecido a simple vista al Castle of Dragon, pero mejor en muchos aspectos, sobre todo en el control. Overhorizon es un shoot'em up de desplazamiento lateral clásico creado por Hot B, una de esas compañías de juego que nunca llegaron a ser grandes y tienen juegos flojos en su prontuario, pero también tienen genialidades como Steel Empire, uno de los mejores shoot'em ups de Sega Genesis, del cual hablaremos en los próximos tapados de la consola. Overhorizon es uno de esos juegos raros que salió de Japón para un lanzamiento europeo, pero el hemisferio occidental se lo perdió por completo. Al igual que Gradius 2 y Crisis Force, es una pena que no haya llegado lejos, ya que es uno de los mejores shoot'em ups de los 8 bits. Tiene algunos de los gráficos más fantásticos del género, en un sistema de tecnología relativamente baja. El primer nivel está cubierto de vegetación, lleno de enredaderas palpitantes, y el segundo tiene muchas puertas móviles y vallas en primer plano, por debajo de las cuales pasa nuestra nave. Tenemos la capacidad poco común, al menos para ese entonces, de disparar hacia atrás. Podemos obtener hasta dos pods que disparan sus propias balas y bloquean el fuego enemigo entrante. También hay tres potenciadores de armas principales, el láser penetrante, los disparos rápidos y el poderoso bombardero. Podemos ganar hasta tres niveles de armas agarrando la misma letra repetidamente. El primer nivel solo hace que tu nave dispare el arma, el segundo nivel también hace que los pods disparen, y el tercer nivel refuerza el arma para hacer más daño y o disparar más rápido. Es un juego que hace un buen uso de los peligros ambientales, por lo que mantener la velocidad en el nivel adecuado es fundamental para no perder el control y chocar. Los enemigos tampoco se quedan atrás. Hay torretas por todas partes, plataformas de generación de enemigos, rocas que se abren y disparan lásers, burbujas asesinas y varios otros enemigos. Por suerte tiene un buen diseño e incluye espacios para recuperar el aliento antes de enfrentarte al siguiente peligro. El nivel final aumenta la dificultad más de lo habitual. Los voces son impresionantes y nos desafían de diferentes maneras. Como en el primer jefe, que está protegido por un gusano guardián flotante, el segundo controla puertas para restringir nuestros movimientos, el tercero requiere que disparemos capas de hielo para golpear su núcleo y así con el resto. Es un gran juego para darle una oportunidad, seas o no fan de los shoot'em ups. Kabuki Quantum Fighter o Jigoku Gokurakumaru es un plataformero de acción donde podemos matar a los enemigos revoleando o latigueándolos con nuestro cabello. En el futuro, alguien o algo hackeó la computadora central y tomó el control total de las armas nucleares del país. La solución a sus problemas es transferir la mente de alguien a la computadora como datos binarios para recuperar el control. Un claro homenaje a Tron. ¿Alguien vio la película Tron? Scott O'Connor se aventura para meterse en este nuevo mundo y se convierte en un actor de Kabuki. Por eso se ve así. Hay una explicación para esta bizarrea, pero descubranla cuando jueguen. Si les cuento todo, pierde un poco la magia, ¿no? Además del cabello, las armas son proyectiles que usan chips. Unos shurikens tecnológicamente avanzados. Cada arma tiene una función y un costo de chips únicos. Y aunque solo empezamos con dos armas, al vencer al jefe de cada etapa obtenemos una nueva arma. Hay cinco niveles, seis si contamos el boss final. Las etapas son bastante clásicas, como arena, agua, hielo y cintas transportadoras. También hay muchas plataformas colgantes a las que podemos agarrarnos desde abajo. Lo que más me gusta es su diseño visual, que es distinto a todo lo que se solía ver en el género, todo extrañamente atrayente. Algunos niveles parecen mixear zonas de Batman de Sansoff con el primer Ninja Gaiden. Que por cierto, si quieren ver la review más particular y con la que más sufrí tanto jugándolo como editando, se las dejo aquí arriba. Pasamos por ciudades futuristas, mezcladas con antiguas ruinas de castillos, lo que le da una estética oscura mezclada tipo Cyberpunk con fragmentos aleatorios de cosas orgánicas extrañas. Los enemigos también son poco comunes, desde ranas que caminan erguidas hasta cabezas incorpóreas que escupen fuego que revelan sus cerebros cada vez que atacan. Kabuki Quantum Fighter fue desarrollado por Human Entertainment, quienes luego se hicieron famosos por la serie Clock Tower. La versión japonesa tiene algunas diferencias con su versión norteamericana, sobre todo en la historia. No tiene voces muy destacables y si bien su música es acorde a la estética de los niveles, por momentos puede cansarte su estridencia. Tiene cutscenes que nos van contando cómo sigue la historia y me parece que si te gustan los plataformeros con un desafío justo, es digno de darle una oportunidad. Si este video te sirvió de algún modo, metele un like, así me ayudas a seguir creciendo. Gracias. Moon Crystal se siente como si estuviera inspirado en Prince of Persia, pero con controles más estrictos y en marco de un juego plataformero de acción tradicional. Manejamos a Ricky, que no es tan detallado como el príncipe, pero sus animaciones también son mucho más fluidas que prácticamente cualquier juego del sistema. La mayoría de los juegos usaban un frame para saltar y agacharse. Moon Crystal usa varios. También puede agarrarse a cualquier plataforma, algo que nos ayuda a salvarnos de caer cuando le erramos algún salto. Hasta podemos hacer un doble salto al obtener cierto poder, algo bastante raro en un juego de 8 bits. El padre de Ricky Slater es un gran científico y fue secuestrado por el malvado Conde Crimson. Al usar el poder del cristal lunar, el Conde busca usar un dispositivo llamado Unisystem para convertir a los muertos en vivos y así gobernar el mundo. Solo Ricky, con la ayuda de una misteriosa chica llamada Rosina, que se ve que los padres no la querían mucho si no la hubiesen llamado así, puede salvar a su familia y detener al malvado Conde. La historia se cuenta a través de cutscenes al estilo Ninja Gaiden, no son tan dramáticas, pero algunos giros inesperados lo vuelven muy interesante, más teniendo un parche de traducción como el que están viendo. El exceso de animación quizás lo vuelva lento al agacharse y notemos que se nos dificulta el juego en espacios reducidos, como las batallas contra los bosses, pero nos podemos acostumbrar, los enemigos en general son bastante inteligentes. El diseño de nivel está muy bien y lleno de peligros ambientales, los escenarios recuerdan a esas atmósferas animescas tipo las películas de Miyazaki, de pasar de mucho verde en entornos abiertos a mucha oscuridad lúgubre en lugares cerrados. Es un juego muy interesante y distinto dentro de lo que nos tienen acostumbrados. Gun Knack fue lanzado en 1990 y es una combinación de otros dos shooters, Sanak y Gunhead. Se juega de manera similar a Sanak, aunque tiene esa chispa alegre que me recuerda a Twinbee. Los animales, plantas y productos de fábrica se volvieron locos misteriosamente y atacan a la galaxia. Solo un comandante llamado Gun Knack puede salvar el día. El primer nivel se basa en el popular folclore japonés del conejo lunar, por lo que somos atacados tanto por zanahorias como por conejos mecas. En la segunda etapa esquivamos fósforos y cigarrillos, pero solo en la versión japonesa que les estoy mostrando ahora. En la versión norteamericana se cambiaron a misiles y maletas, por supuesto. Otros hacen referencia a varias características de la cultura japonesa como jefes basados en la estatua del gato de la suerte de Maneki Neko y figuras de Haniwa. Hay 5 armas junto al accesorio Win adicional que no solo proporciona potencia al disparo, sino que también absorbe un golpe. La mejor de estas es un lanzallamas que tiene una gran potencia y un alcance decente. Hay 4 tipos diferentes de bombas. Al igual que las armas, su poder también se puede mejorar agarrando el mismo icono de bombas varias veces. También hay una tienda entre niveles donde podemos cambiar o mejorar las armas, cambiar la velocidad o generar más bombas en ciertos niveles. El menú de opciones nos permite priorizar el parpadeo o la desaceleración de los sprites. La opción de rebote de bala también permite a los enemigos disparar balas suicidas. Tiene gráficos muy interesantes, el ritmo es más rápido de lo habitual y la calidad de sonido es muy buena. Hay varios niveles de dificultad y obviamente eso afecta al final. Gunnack sigue siendo un logro técnico impresionante de los mejorcitos en el sistema. Clash of the Demon Head es un juego muy ambicioso que presenta un gran mundo para explorar. Una narrativa poco convencional y toneladas de secretos ocultos e easter eggs que hacen que valga la pena volver al juego una y otra vez. Bang y Mary son agentes secretos y les llega el aviso de que el profesor Plum fue secuestrado, presuntamente para crear la bomba del fin de los tiempos. Hay influencias de James Bond, así como también de mucha ciencia ficción contemporánea japonesa, tanto de anime como de cine. Apenas empezamos vemos numerosos caminos que se bifurcan en diferentes direcciones en el mapa, ninguno va derecho al objetivo y nomás entramos al primer nivel ya nos están atacando. Al final de la ruta 1 hay una pequeña estatua de la cabeza de un demonio. Una vez tocada nos lleva de vuelta a la pantalla del mapa, solo que esta vez la ubicación de Bang se movió para indicar nuestro progreso. Ahora podemos elegir con el botón B pasar a una variedad de otras rutas o regresar por donde vinimos. La única indicación real de un objetivo viene de la intro, o sea, buscar al profesor Plum. Y de Tom Geicott, un esqueleto con capa que nos aborda en la ruta 1 para decirnos que esparció los 7 medallones necesarios para desarmar la bomba del juicio final. ¿Dónde están esos medallones y cómo encontrarlos es parte de la aventura? Si sos un chitero seguro vas a buscar en internet. Super Shop es una tienda que nos vende artículos útiles para evitar daño bajo el agua, aumentar la velocidad de correr y saltar, altura y hasta un jetpack de vuelo libre. Todas funcionan con un combustible no recargable, pero se pueden comprar varias. En la tienda se puede actualizar las armas, recargar salud y hasta usar una grabadora que nos da un password. El dinero no es difícil de conseguir, por lo que siempre podremos equiparnos bien. Los bosses están dispersos dentro de edificios y por lo general protegiendo algún personaje importante para la trama o algún medallón de los que mencioné antes. Algunos son fáciles y otros son un desgaste físico y mental. Tiene buenas dosis de humor y también su carga dramática, pero pesan mucho los gags y eso genera ganas de seguir jugando. Pese a sus físicas algo extrañas y algunas peleas frustrantes contra los bosses, es difícil no adorar a Clash of the Demon Head. Es una aventura llena de magia con un espíritu energizante que te dan ganas de seguir explorando e intentando recorrer cada centímetro de ese mundo. Conocido en Japón como God's Liar Sonata of the Far Away Skies, Crystalis fue desarrollado por SNK. El juego esencialmente es un clon del Zelda de NES, pero llevando al límite la fórmula, que hasta por momentos es incluso mejor. Crystalis es recordado como uno de los mejores action RPG iniciales, superando a casi todos los contendientes en el género en jugabilidad, al menos hasta ese entonces. En un futuro cercano, la guerra agobia al mundo, inclinando el planeta sobre su eje y provocando horribles mutaciones. Todo este caos resulta en la casi extinción de la humanidad. Los sobrevivientes construyen una torre en el cielo con suficiente armamento para gobernar, o incluso destruir, el mundo como protección contra futuros cataclismos. Apenas termina el prólogo, lo primero que vemos es una computadora arrancando y luego nos pregunta nuestro nombre. Salimos del sueño criogénico y descubrimos que pasaron 100 años. La humanidad ha vuelto a ponerse de pie, aunque la mayoría de los aspectos de la tecnología han sido abandonados en favor de la magia. Pero todavía hay problemas. El malvado imperio Dragonia está intentando apoderarse de esta torre para sus propios fines y solo nosotros podemos encontrar las cuatro espadas elementales necesarias para crear el arma legendaria llamada Crystalis. A través de la aventura aprendemos más sobre nosotros, la torre y las ambiciones del imperio y de quienes luchan contra él. Es una historia sorprendentemente bien desarrollada, especialmente cuando la narración de los juegos de rol de consola estaban en su infancia. En el camino conoceremos a una chica llamada Mesia, que también entró en Cryostasis casi al mismo tiempo que nosotros. Ella también es deseada por el malvado emperador Dragon. El juego tiene 11 ciudades, 5 espadas, 8 hechizos mágicos con un amplio bestiario de enemigos y vastos laberintos por los que navegar. Ganamos niveles golpeando a los malos. El personaje comienza en nivel 1 equipado con la espada de viento. Iremos encontrando más espadas con diferentes poderes. Se pueden cargar manteniendo presionado el botón B para disparar ráfagas. Obteniendo los ítems adecuados se pueden alcanzar hasta 3 niveles de poder por cada espada. Algunos sirven para derribar barreras, otros para congelar ríos y así. Subir de nivel es bastante fácil y es recomendable para sentirse preparado e ir más confiado. Con los hechizos nos podemos curar, teletransportarnos, aturdir enemigos, cambiar de forma, comunicarnos telepáticamente con los reyes magos, no para elegir regalos, sino para que creen una barrera antidaño o convoquen unas alas invisibles para flotar sobre los pozos y otros obstáculos peligrosos. Tenemos diversos escudos, armaduras y hierbas medicinales. También muchísimas cosas más, como un par de botas warp para viajar entre ciudades, flautas, máscaras y anillos que podemos usar y equipar para aumentar estadísticas, encontrar pasadísos ocultos, escalar pendientes heladas e incluso navegar por marismas venenosas. Empieza bastante lineal, pero podemos explorar más a medida que avanzamos. Las ciudades y las personas que las habitaban comienzan a cambiar hacia el final del juego y surgen nuevas áreas en las que no nos guían, pero que contienen ítems cruciales para tener éxito. La jugabilidad es fluida y los controles son sólidos. Nuestro héroe corre y ataca rápido, lo que le da mucho ritmo al juego. La música es muy linda, las canciones de las montañas, Shire on Town, el océano y las pirámides son algunas de las más destacadas. Y hasta algunos de los diseños parecen inspirados en Nausicaa de Ayao Miyazaki. Crystalis nunca alcanzó el mismo éxito que otras franquicias de Nintendo. SNK nunca consideró apropiado hacer una secuela, es loco como incluyen personajes de títulos menores en los juegos de The King of Fighters, pero ignoran por completo a los de Crystalis. Athena y Kensuo hacen cameos como uno de los cuatro guerreros de Crystalis, aunque sus nombres se traducen como Asina y Kensu. La experiencia de aventurarse en Crystalis, con tanta variedad de elementos, personajes, linda historia, ambiente y sensaciones, es muy gratificante. Shadow of the Ninja, lanzado originalmente en Japón como Yami no Shigotonin Kage, y luego en Europa como Blue Shadow, es un plataformero de acción desarrollado por Natsune. El juego gira en torno a un par de ninjas enviados a asesinar a un dictador en una versión futurista de la ciudad de New York. Se planteó un port para Game Boy, pero se lanzó renombrado como Ninja Gaiden Shadow. La historia nos cuenta como en el 2029, el malvado emperador Garuda se apoderó de Norteamérica y construyó una fortaleza en medio de la ciudad más grande del país. Para detener a Garuda y vengar las vidas inocentes que se perdieron durante su reinado, dos maestros ninjas del clan Iga, Lord Hayate y Lady Kaede, son enviados a infiltrarse en la tremendamente custodiada fortaleza del dictador. Para recagarlo matando, por supuesto, se puede jugar de a dos jugadores simultáneamente y siempre podemos elegir el personaje. No hay diferencias reales de rendimiento entre ninguno de los dos. Pueden correr, agacharse, subir escaleras, atacar y saltar como en la mayoría de estos juegos, así como colgarse de algún lado y moverse debajo. Si les queda más de la mitad de su vida, pueden realizar un ataque especial manteniendo presionado un botón durante unos segundos, invocando una tormenta que dañará a todos los enemigos en pantalla, pero quita la mitad de la vida. El arma principal es una katana que se puede cambiar por una kusarigama y viceversa. La kusarigama tiene un alcance mayor que la katana y se puede mover hacia arriba, en diagonal y horizontalmente, pero solo puede dañar a los enemigos desde una distancia específica y no funciona tan bien a corta distancia como la katana. Si agarramos un arma que ya tenemos, el poder de ataque se reforzará en un incremento de un nivel, con hasta tres niveles de ataque, pero si sufrimos demasiado daño, la fuerza del arma se reducirá a un nivel anterior. También existe la posibilidad de usar ambas armas si comenzamos con la kusarigama y recolectamos power-ups secretos escondidos en algunos niveles. También se pueden obtener shurikens arrojables y granadas de mano, que solo se pueden usar mientras dure el suministro antes de que se vuelvan a usar la katana o la kusarigama. Las cuatro armas se obtienen destruyendo cajas de ítems repartidas por cada nivel, junto con pociones de vida. Shadow of the Ninja consta de cinco niveles con 14 etapas, con los primeros cuatro niveles divididos en tres etapas y el nivel final en dos. Está bueno que tenga tanta cantidad de enemigos distintos, peligros del entorno y muy linda música reenergizante. Al jugar se lo siente como una especie de Ninja Gaiden, pero con un poco del Shadderhan y el Batman de Sansoff, al que ya le hice una review full power y se las dejo acá arriba. Hay jefes y subjefes, una vez que un jefe sea derrotado explotará, y hay que intentar acercarse a esa explosión lo más rápido posible para curarnos la vida. Tiene cinco continuos y si están jugando de a dos, con un amigo, se comparten, así que guarda. Aska y Maya son las típicas estudiantes de secundaria que viven en Tokio. Aunque sus padres eran arqueólogos, vivían una vida bastante común. Hasta que un día, el mismo sueño siniestro que las dos hermanas estaban teniendo últimamente, de repente se hizo realidad. Los siete monstruos que hundieron la tierra de la Atlántida y destruyeron la mayoría de las civilizaciones antiguas hace 10.000 años, resucitaron de repente. Las armas modernas no servían de nada contra las extrañas armas de la Atlántida. El mundo entero quedó envuelto en las llamas de la guerra y las manos del mal no tardaron en llegar a Japón. Los padres de Aska y Maya, que quedaron atrapados en un ataque, le revelaron la verdad a sus hijas durante un momento en su muerte. No eran sus verdaderos padres. Durante un viaje arqueológico a una isla desierta, hace 17 años, la pareja descubrió un Aura Wing, una nave construida por la antigua civilización Mu. Dentro de ella había un sistema de soporte vital que contenía un par de bebés. Aska y Maya eran en realidad hijas de un valiente guerrero de Mu que luchó contra la Atlántida hace más de 10.000 años. Ahora ellas, conscientes de su verdadero destino, son la única esperanza que tiene la humanidad contra la Atlántida. Las hermanas abordan sus respectivas naves Aura Wing, cada una de las cuales posee un poder místico, mientras vuelan hacia un continente envuelto en nubes oscuras. Crisis Force es un shoot'em up desarrollado por Konami. Podemos jugar de a dos en modo cooperativo y elegir cuatro naves diferentes. La característica principal del sistema de Crisis Force es la capacidad del jugador de transformar su nave en una de las tres formas diferentes, cada una con su método de ataque único. El tipo de ataque frontal, que se especializa en disparar a los enemigos delante de la nave. El tipo de ataque lateral, que se centra en atacar a los lados izquierdo y derecho al mismo tiempo. Y el tipo de ataque trasero, y bueno, ya se imaginarán que dispara hacia atrás, ¿no? Cada modo tiene un potenciador normal, unos orbes azules, y un potenciador especial, que son los orbes rojos, que se pueden obtener al derrotar enemigos o destruir contenedores de power-ups. Están los normales y los especiales, que cambian el estilo de disparo en cada modo y se pueden actualizar hasta en tres niveles. Los niveles de potenciador se trasladan a las diferentes formas de la nave, y cuando sufrimos daño, su nivel de potenciador se reduce a un nivel con cada disparo hasta que es destruido, haciendo que perdamos la nave. También hay partes combinadas, que se pueden acumular, y que hacen que la nave se transforme en una nueva forma, o se combine con la nave del otro jugador, dependiendo de la cantidad de jugadores, ¿no? Cuando se hayan recolectado las partes de la unión, nuestra nave, junto con la del otro jugador, cambiará a una forma combinada durante un periodo de tiempo limitado. Quien haya juntado la mayor cantidad de piezas, controlará el disparo principal de la nave combinada, mientras que el otro jugador, que tenga menos piezas juntadas, controlará el arma secundaria. Cuando se acabe el tiempo, o la nave combinada sufra suficiente daño, la nave volverá a su estado normal, junto con la del otro jugador. También tiene power-ups variados, como bombas, aceleradores y desaceleradores de 5 niveles distintos. Sorprende mucho el control y la fluidez de los movimientos, se juega como un arcade lo más bien. Por supuesto que a veces, con chotomil elementos en pantalla, hay alguna que otra ralentización, pero se la toma de la mejor manera, como si fuese una cámara lenta en el mejor momento de la acción, y a veces, hasta ayuda a esquivar mejor. Hace mucho tiempo, Demonix, de la dimensión oscura, intentó invadir la dimensión de la luz. Después de una larga batalla, Dragon Lord, el héroe de la dimensión de la luz, selló a Demonix con el poder del talismán, momento en el que Demonix profetizó que volvería tras la aparición de la estrella roja. Años más tarde, por supuesto, la siniestra estrella roja apareció en el cielo. En ese momento, 5 luces descendieron a la tierra. Rick Stalker fue criado por el maestro de Kung Fu, Hen Lao Tzu, y está solo en las montañas, como siempre, repasando sus habilidades de Kung Fu, cuando se encuentra con un ángel lloroso que, a cambio de un favor, le muestra un pasaje secreto por el barranco, donde encuentra un orbe misterioso. Rick regresa para contarle a Hen toda la historia. Hen le informa que este orbe es el orbe del coraje, y que Rick debe cruzar el océano hasta China, donde su destino lo espera. Viaja hasta ese país, entra al templo Yorin, templo principal de Kung Fu, donde entrena Kung Fu Setsu, Enseetsu y Rakan en tres cámaras separadas. Cuando Rick derrota a Enseetsu, le entrega el espejo de mercurio, afirmando que Rick puede ser el luchador que estaban esperando. En la cámara final, Rakan le dice a Rick que el orbe del coraje es parte del talismán Mandara, que se usó para sellar a Demonix hace mucho tiempo, y que Rick tendrá que localizar todas las piezas rotas del talismán para sellarlo. Mientras entrena con Rick, Rakan le enseña cómo despertar su verdadero poder y transformarse en un guerrero volador capaz de utilizar espejos sagrados para bloquear hechizos místicos y espadas arcanas para lanzarlos. Al derrotar a Rakan, Rick obtiene la espada de Vihaya. Flying Warriors es un juego de acción desarrollado y publicado por Culture Brain. Es una mezcla de dos videojuegos de Family Computer de la franquicia Hiryu no Ken. Una versión muy relaborada de Hiryu no Ken 2, Dragon Knot Tsubasa, en el que también se implementaron varias ideas y elementos de Hiryu no Ken 3, Nin no Ryu no Senji. Es muy original la cantidad de combates que nos ofrece en distintos formatos, como patear y usar bolas de fuego para repeler monstruos en etapas de desplazamiento horizontal, un sistema durante duelos 1 a 1 contra Task Soldiers, o un par de torneos de artes marciales donde debemos atacar una marca que aparece en el cuerpo del oponente, o defender el área cuando aparecen enemigos, y batallas de comando estilo RPG contra jefes monstruosos. Cuando nos enfrentamos a un Task Soldier o un villano de otro mundo, Rick puede adoptar una forma de superhéroe con su traje, o cambiar con uno de sus compañeros de equipo. Podemos cambiar a la forma de Flying Warrior para usar los poderes mágicos de los personajes y defendernos de los hechizos de los Task Soldiers. Flying Warriors es un festival de mecánicas mixeadas que da como resultado un juego muy muy variado que te hace pasear por distintas formas de vivir una misma aventura. En el año 2501, la humanidad ha colonizado el sistema solar, pero no todo está bien. En un puesto de avanzada de defensa en Plutón, una pistola láser construida para proteger a la Tierra de invasores alienígenas empezó a funcionar mal, se volvió contra la raza humana y empezó a destruir el sistema solar. Más recientemente, la gente de la Tierra, sin poder hacer nada, vio cómo Neptuno fue destruido. Los intentos de activar el sistema de autodestrucción de la estación fallaron. En un último esfuerzo, debemos asaltar la base de Plutón con el armamento más sofisticado disponible, el robot artillero M308 y habilitar el dispositivo de autodestrucción. El robot está equipado con un dispositivo de control de gravedad que nos permite voltear entre el suelo y el techo la característica principal de este juego. Metal Storm es un plataformero run and gun desarrollado por Tantex. Tiene seis etapas con dos actos cada una y una etapa final de carrera rápida. Si apretamos arriba y saltar al mismo tiempo, pasamos del techo al piso y viceversa, vamos disparando a todo lo que nos cruzamos, tenemos varios power-ups, incluyendo uno que potencia el arma, un escudo y una habilidad de bola de fuego. Cuando terminamos una etapa, se genera una contraseña que guarda la puntuación, las armas especiales y el número de vidas restantes, lo que simplifica bastante volver a retomarlo. Es un título en el que hay que adaptarse a lo de cambiar rápidamente entre arriba y abajo, si no, vas muerto. Al principio puede costar un poco, luego se vuelve algo completamente mecánico y natural, casi tanto como saltar. Por momentos es caótico, pero tiene diseños de nivel bien pensados para sacarle el jugo a la mecánica. Banana Prince es un plataformero lanzado en Japón, desarrollado por Kid. Cuenta la historia de un joven que se aventura a través de un mundo de frutas y verduras peligrosas para rescatar a una princesa. Entre los enemigos hay bananas humanoides con ojos saltones y entre los escenarios se incluye una fábrica de tomates. Es bastante lindo y sonso. También hay muchas jóvenes bonitas en todo el reino que le dan al príncipe un beso en la mejilla por sus esfuerzos. La principal habilidad especial del príncipe es hacer que grandes tallos surjan del suelo, arrojándolo hacia arriba y permitiéndoles saltos más largos. Su espada estándar es demasiado corta y demasiado débil, lo que a menudo lo expone al peligro, pero repartidos generosamente a lo largo de cada etapa, hay anillos que se utilizan para comprar una serie de armas que disparan proyectiles. Ciertos cofres del tesoro también nos brindarán la protección de un sabio que generalmente se sienta cerca para defenderse del ataque de los enemigos, pero también pasa a la ofensiva cuando se obtienen los elementos adecuados. Además de las tiendas, podemos ganar anillos adicionales apostando en casinos o jugando a un juego de mesa que sirven para un programa de preguntas y respuestas. Estos se encuentran a lo largo de los niveles, pero también se puede acceder a ellos entre niveles. Este juego de mesa es bastante importante porque si bien técnicamente no es imprescindible para superar el juego, sí es muy recomendable ya que da bonificaciones de salud, además es necesario superar algunos de ellos para conseguir el mejor final. El estilo gráfico es divertido y está lleno de pequeños detalles, las caras cómicas de los distintos enemigos de frutas y verduras, las pequeñas gotas de sudor que le caen de la cabeza al príncipe cuando salta y se agarra de una escalera, así como la expresión de pánico en su rostro. Cuando un tallo lo dispara hacia arriba, la paleta de colores alterna entre turbia y chillona. El príncipe no se mueve del todo bien, camina demasiado rápido y salta demasiado alto, pero no lo suficiente como para pasar la mayoría de los pozos, porque hay que usar los saltos de tallo y los movimientos del enemigo a veces se sienten erráticos. Los proyectiles solo se disparan después de que el príncipe terminó su animación de balanceo de espada, lo que proporciona un retraso de casi un segundo entre presionar el botón de ataque y atacar, lo que complica un poquitito las peleas contra los jefes. Si bien los niveles por lo general se construyen con múltiples caminos e ítems ocultos, no hay desplazamiento hacia atrás, no se puede volver, lo que hace que las etapas sean muy difíciles de explorar. Hay muchos ítems bonificadores, pero en lugar de esperar a ser recolectados, aparecen y luego desaparecen rápidamente de la pantalla. Estos pequeños problemas perjudican un poco el juego, pero no lo arruinan. Es un juego bastante extraño y sonso, que sigue siendo muy divertido y muestra un nivel de plenitud extraordinaria rara vez visto en títulos más pulidos. Low G. Man es un plataformero de acción relativamente simple en el que la atracción principal son las asombrosas habilidades de salto de altura del personaje principal. Todo se da en lo que parece ser un futuro pacífico, hasta que extraterrestres atacan un planeta notable por su producción de robots y el propio Low G. Man es enviado para encargarse del problema. Otro juego desarrollado por Kid, quienes también hicieron Kickmaster, un juegazo del que les conté en la primera parte de los juegos tapados de NES que está en la playlist al final de este video. Se puede saltar alto, realmente muy alto. Low G. Man salta más alto que todos. Su salto alcanza aproximadamente 2 tercios de la altura de la pantalla y los power-ups le hacen saltar a través de 2 pantallas enteras como máximo. Tenemos un arma de pulso electromagnético que congela a los enemigos después de una cierta cantidad de disparos. Mientras permanecen inmóviles durante unos 5 segundos, saltamos sobre ellos o debajo y mantenemos arriba o abajo para atacar con la lanza. También podemos correr haciendo dos veces hacia adelante, pero guarda que es bastante sensible. Hay armas secundarias como bolas de fuego, boomerangs, bombas u ondas de energía. Su uso es limitado, pero se vuelven más fuertes a medida que juntamos más munición. Si un enemigo no suelta un arma secundaria, generalmente nos dará uno de muchos otros power-ups, como mejoras de armas que nos hacen disparar más balas a la vez, campanas que nos otorgan puntos, mejoras de lanza que hacen que nuestras puñaladas hagan más daño, símbolos antigravedad que aumentan la altura del salto, escudos de invencibilidad, pociones azules que restauran algo de vida y más. Se pueden controlar 3 tipos diferentes de vehículos, un tanque saltador bípedo, un aerodeslizador que arroja bombas y una máquina araña que gira por gravedad. Hay 15 etapas distribuidas en 5 áreas, incluyendo un paisaje urbano industrial, un páramo ártico y un montón de cavernas siniestras. También tiene 12 etapas super secretas que nos permiten pasar por alto la siguiente etapa. Algunos niveles al final de los capítulos tienen lugar en vehículos enormes que están cargados de trampas y son difíciles de sobrevivir, y mucho menos llegar al jefe con una cantidad decente de salud. Low G-Man tiene 4 barras de salud, aunque la mayoría de los ataques solo le quitan media barra. Más adelante los jefes suelen tender a quemarnos barras enteras si no tenemos cuidado. Desde la tercera área en adelante se pone bastante exigente en dificultad. La jugabilidad es divertida, los gráficos y el sonido son dignos, las imágenes le dan al juego una estética industrial futurista con fondos cada vez más oscuros cuanto más avanzamos. Low G-Man es un título innovador, los saltos de gran altura y su armamento poco común son trucos interesantes que añaden un poco de sabor a lo de siempre. Los controles pueden parecer un poco flojos a veces, algunos de los jefes se sienten perezosos, y la dificultad aumenta hasta niveles agotadores en etapas siguientes, pero vale la pena probarlo y engancha, porque es algo distinto a lo que nos tienen acostumbrados y sorprende seguido. La mitología griega está llena de héroes apasionantes, dioses traicioneros y monstruos asquerosos. The Battle of Olympus, el primer título original del desarrollador japonés Infinity, mezcla la acción RPG de desplazamiento lateral de Zelda II de Adventure of Link con los escenarios de la mitología griega. Desarrollado como un proyecto apasionante por un equipo formado por marido y mujer, Yukio Horimoto y Reiko Oshida, la primera hacía la programación y el segundo hacía los gráficos. La música fue compuesta por Kazuo Sawa de la saga Kunio-kun. Tiene gráficos brillantes y coloridos, una composición espectacular, controles estrictos y una sensación de alcance épica. Jugamos como Orfeo, un hombre profundamente enamorado de la bella Gelina. Después de que Gelina es herida mortalmente por una serpiente, Orfeo se siente afligido. La diosa Afrodita lo consuela con una revelación. Gelina está realmente viva, pero el dios malvado Hades se la llevó al Tártalo. Armado con poco más que un garrote, Orfeo tiene que aventurarse a las ocho tierras del Olimpo completando misiones para llegar al Tártaro y rescatar a Gelina de Hades. A diferencia de Zelda 2, The Battle of Olympus se desarrolla íntegramente desde una perspectiva de desplazamiento lateral en 2D. Aunque nos aventuramos a través de varios lugares, seremos transportados al lugar apropiado una vez que encontremos su entrada. Hay un mapa del mundo, pero no lo cruzamos directamente y las ubicaciones tienden a ser más laberínticas. Puede ser fácil perderse en alguno de estos pasadizos sinuosos, ya que el juego no tiene un sistema de mapas. Mapear estas áreas a mano puede ser de ayuda, al igual que tener una o dos buenas guías al lado. No soy amigo de las guías, me parecen que arruinan la experiencia del juego, pero hay títulos que están pensados para jugar con ellas. Juntamos diferentes armas e ítems especiales a lo largo de la aventura, no obtenemos niveles de experiencia, pero podemos ganar HP adicional recolectando ambrosía y armas más fuertes al vencer a los jefes. Aunque no buscamos puntos de experiencia, buscaremos dinero para comprar ciertos artículos vitales para nuestra misión. Aunque no podemos guardar la partida, adquirimos continuous y contraseñas infinitas. El método para obtener contraseñas es un poco molesto. Tenemos que arrastrarnos hasta el templo de un dios y pedirle la palabra de dios. El combate es bastante duro. Al principio nuestro garrote tiende a no tener mucho alcance. En cada batalla nos pone en riesgo. Se vuelve más fácil más adelante cuando agarramos un escudo. Y es ideal para tener éxito en el juego, porque sin defenderse y solo atacando, los monstruos nos comerán. El volumen de enemigos puede resultar abrumador. Empieza siendo desafiante y se vuelve cada vez más difícil. Tiene una buena variedad de lugares. Los jefes vuelven como enemigos más duros en medio de niveles laberínticos. Te matan de unos pocos golpes. Hay que memorizar los patrones de los enemigos para ganar. Se puede chitear un poco forzándolos a pegarse a las paredes y agitándolos sin parar. Son encuentros realmente emocionantes. La lucha final contra Hades tiene un girito muy lindo que estaría bueno que experimenten. Los fondos ambientales son lo mejor del juego. Se puede sentir una atmósfera cruda y posapocalíptica. Gran parte del arte es tan bueno o mejor que lo que hizo Nintendo para el Zelda 2. La música aumenta la sensación de aventura desde la melancólica música de la pantalla de título hasta el tema juguetón y agitador de Tartarus el dominio de Sawa de las capacidades musicales de la NES se nota a full. Es un camino muy difícil pero The Battle of Olympus sigue siendo uno de los mejores action RPG de la consola. Les dejo otros juegazos, bootlegs que no eran oficiales pero que muchos jugamos de niños desde los Street Fighters, The Family hasta los más de 30 Mario Bros. piratas. Hay de todo. Gracias a los Patreons, a los miembros del canal y a todos los que me apoyan a su manera me ayudan a seguir creciendo. Soy Saki y espero que tengan un buen año.